Hay gente que no se convierte por el testimonio malo de muchos evangélicos. Y lo dicen abiertamente. ¿Qué voy a convertir? Si sus vecinos míos son evangélicos y son más malos que yo. Hermano, más no valía no haber nacido. Que ser evangélico, de la denominación que sea, y que no se convierte el vecino por culpa nuestra. Si esa gente lo que tiene en la casa es una gritería, están peleando todo el tiempo y gritándose uno a otro. ¡Qué clase de vergüenza! Si esa gente pasan y ni nos saludan. ¿Y qué clase de vergüenza? Eso es evangélico, pero yo no quiero convertirme. El evangélico tiene que estar atento a la gente. Estamos aquí por culpa de la gente, por causa de la gente. Si no fuera por la gente, estuviéramos en el cielo, porque no somos de abajo, somos de arriba. Nos dejaron prestados aquí unos días para atender la pobre humanidad. Salude al vecino, mire al vecino, vaya a su casa, sonríase con él, llévelo refresquito. Muestre que usted tiene algo que él no tiene. Muestre que usted tiene el amor de Dios. Muestre que usted está interesado en él. Alabado sea Dios. El interés no es el trabajo ni el estudio, es el vecino. El interés es la humanidad perdida. El interés son las almas. Para eso lo dejaron aquí. Alabado sea Dios. Si no puede hacer eso, haga el favor y va a irse para el cielo, le dijeron que se pierda. Mi alma te alaba Jesús. Es tiempo que entendamos que somos, somos la voz del Señor aquí abajo en la tierra. Si no hablamos nosotros, no habla nadie. Tenemos que hablar. No se calle por nada. Que la pura humanidad se pierde por millares. Y de una y cada voz de esperanza es la que está en la boca suya que es convertido. Hay gente que no le gusta esa palabra.